Las escuelas de fútbol se burlan de Neymar. La estrella de la selección brasileña está siendo muy criticada los últimos días por simular, y las escuelas de fútbol han decidido tomárselo con humor. Neymar ha pasado casi 14 minutos del Mundial por los suelos. El ataque de Neymar no pudo ser para Neymar. Brasil cayó ante Bélgica por dos goles a uno y el crack brasileño se despidió del Mundial de Rusia en cuartos de final tras unos días en los que estaba siendo noticia por sus actuaciones dentro del campo. Pero no solo con el balón en los pies. La estrella del combinado carioca, hasta el partido de hoy, había estado tumbado sobre el césped casi 14 minutos, recibiendo muchas críticas y siendo acusado de simular ante las entradas de sus rivales. Y, en este contexto, han aparecido las escuelas de fútbol, que han decidido tomarse el tema con humor hasta el punto en que algunas de ellas han optado por imitarle. En el vídeo, que se ha hecho viral en las redes sociales, se puede ver a un grupo de niños conduciendo el balón y tirándose al suelo cuando el entrenador les grita la palabra, Neymar, una respuesta original y divertida a uno de los debates de los últimos días. Relacionadas el descarado, piscinazo, de Neymar en el área de Bélgica El gran plan de Bélgica echa a Brasil del Mundial Las lágrimas de Neymar en su adiós al Mundial Las lágrimas de Neymar en su adiós al Mundial Las lágrimas de Neymar en su adiós al Mundial Las lágrimas de Neymar en su adiós al Mundial Las lágrimas de Neymar en su adiós al Mundial Las lágrimas de Neymar en su adiós al Mundial Las lágrimas de Neymar en su adiós al Mundial